Bueno, pues eso es lo que he comprado, ¿vale? Venían dos, vamos a ver... Venían en este paquetillo. Que no voy a leer todo lo que pone ahí porque está en inglés y no lo entiendo muy bien además. Una cosa muy chula. Y bueno, pues en esta azul y esta negra hay otras opciones de colores. Creo que se pueden coger las dos negras, una negra y otra roja, una azul y una roja. Esto se abre por aquí. Ese siempre se cae. Vale, y cogemos el móvil, lo tenemos aquí... Y así quedaría. Ahora habría que coger esto y cerrarlo. Se mete por ahí. Ahora vamos a coger este... Así. Y ahora, para cerrar... Encendemos el móvil... Una lástima que no os pueda enseñar cómo graba porque con este móvil no... No puedo, no funciona la cámara. Por eso me he comprado otro con el que estoy grabando. Pero vamos, le cogen móviles hasta de 6,3. Porque yo he conseguido meter el Note 8 bastante justito, eso sí. Le tienes que quitar la funda si la tienes. Si no, con la funda ya, con el reborde de la funda ya no te entraría. Y graba bastante bien, siempre que tengáis el plástico este bien limpio, graba bien. Luego viene esto... ¿Veis aquí? Para que lo pongáis. Es bien fácil de poner. Pasáis este hilo por aquí. ¿Veis? Esto quedaría así. Y ya lo tenéis listo para llevar. Esto se supone que es para... Como habéis visto en la descripción del producto, es para grabar bajo el agua. A ver... Es... Esto como se dice... IP8. IPX8. Impermeable. Certificado. Totalmente sumergible e impermeable. Aquí lo tenéis. Pero bueno, si estáis interesados, lo buscáis en Amazon. Os dejaré el enlace a la descripción del vídeo. Y os informáis ya bien. Yo no lo compré, quería decir, por el tema del agua, sino para poder grabar. Esto me lo llevaré colgado. Así, digamos. Y podré grabar mientras ando. Cuando vaya de turismo no tengo que estar con el móvil en las manos. Así. Esta... Lo que tengo pensado es acortarle la correa a esta. Para llevarlo más arriba y poder ir grabando mientras camino. Y bueno, pues esto ha sido todo. Simplemente os lo quería enseñar. No tenía esto preparado, pero... Bueno. He pensado que igual a alguien le interesa. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.